Vamos a darle la vuelta al mundo Subir al espacio y bajar un segundo Perdernos dos mil años por ahí Que cuando me miras me quedo mudo Y le grito al viento que me derrumbo Te espero en cualquier plaza de Madrid Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelva Y pídeme que bailemos al menos Una vez más Que dure este minuto cien años más Y si volvemos a vernos al menos Una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Vamos a robarle a la noche minutos Parar el reloj como si fuera un truco Que suenen las canciones para ti Cruza el cielo un cometa Y le pido que vuelva Y pídeme que bailemos al menos Una vez más Una vez más Que dure este minuto cien años más Y si volvemos a vernos al menos Y si volvemos a vernos al menos Una vez más No te robaré los besos que no puedes dar Y pídeme que bailemos Y pídeme que bailemos No te robaré los besos que no puedes dar Porque te robaré los besos que no puedes dar